¿Quieres que todos los documentos de tu curso tengan una misma estructura o conserven una misma tipografía, colores, etcétera o que tengan una forma determinada? Esto es posible con Chamilo gracias a las plantillas. En este tutorial te cuento cómo convertir un documento que ya tengas elaborado en plantilla o cómo crear tu plantilla desde cero y que esté disponible o bien sólo para ti como profesor en tu curso o que como administrador de la plataforma puedas crear plantillas que estén disponibles para todos los profesores en sus cursos. Vamos con la primera modalidad, la más sencilla, dentro de tu curso. Lo único que tienes que hacer para crear plantillas es acceder a tu curso en la sección de documentos. Ahí tienes el primer icono de crear un documento, púlsalo y tendrás la interfaz de creación del documento. Vamos a darle un nombre, por ejemplo, prueba plantilla y yo le voy a poner en la plantilla el título del curso, el texto del curso, una advertencia y un resumen. Esto es lo que yo quiero que tenga mi plantilla. Tú puedes ponerlo lo que quieras, puede ser de imágenes, contexto al lado, formato de vídeo, cualquier cosa. Vamos a hacer este ejemplo sencillo para que tengas claro cómo se monta y a partir de ahí ya dejas volar tu imagen. Yo quiero que el título del curso esté siempre así, con este formato, en este color, etc. El texto del curso lo voy a dejar cómo está. La advertencia quiero que esté en este modo azul y el resumen quiero que vaya en este modo alerta. Entonces esta es mi plantilla para que siempre que yo añada una página a mi curso tenga este mismo formato. Así no me voy a equivocar, todo tendrá un aspecto más uniforme y tendrá un aspecto más profesional. Entonces creo este documento y en mi sección de documentos va a aparecer. Este es el que yo voy a usar como plantilla. Tú tendrás otro que hayas creado o cualquiera de los que ya tengas. Vas a ver que al lado, en la parte derecha, aparece este simbolito de varita mágica. Pulsándolo haces que ese documento en concreto se convierta en una plantilla. Vas a ver que aquí arriba le puedes asignar un nombre. Yo le voy a poner, por ejemplo, pues plantilla o plantilla de curso, ¿vale? O intro curso, por ejemplo. Escojo una imagen, por ejemplo, pues pongo esta misma, puede ser con formato redondo, cuadrado, como queráis. Yo tengo esta a mano, la voy a poner y me voy a crear plantilla. Con esto ya tengo mi plantilla. Ves que la varita mágica ha cambiado de color a gris. Esto quiere decir que ya este documento es una plantilla. Entonces, cuando crees un nuevo documento, por ejemplo, para la unidad 2 de tu curso, ves que en la parte izquierda de la sección de creación de documento aparecen una serie de plantillas. Estas son las que vienen por defecto que el administrador ha habilitado para ti. Pero a mayores, ahora al final de todo, abajo de todo, vas a tener la tuya, ¿eh? ¿Por qué no la podemos ver? Un momentín. Ahí. Vas a tener la tuya, que es la de intro curso. Al pulsar, se va a cargar en esta parte. De modo que yo voy a poder poner unidad 1. Aquí solo tendré que cambiar unidad 1 del curso. Aquí pondría mi texto del curso extenso con toda la teoría. Toda la teoría. La advertencia lo mismo. Recuerda repasar bien o lo que sea. Repasar bien. O sea, ¿qué quieres poner? Y resumen. Este es el resumen de tu curso. De tu curso, ¿vale? Este... Y aquí podríamos modificarla, pues, tanto como quieras. Le doy a crear un documento y entonces esta sí que ya es mi unidad 1, ¿no? Vale, es mi documento y queda tal cual maquetado, tal cual he hecho la plantilla. Como ves, es súper sencillo hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si te has equivocado y has asignado como plantilla un documento que realmente no te convence o en el que necesitas hacer cambios o que no te sirve como plantilla de aquí en adelante? No pasa nada. Puedes volver a la sección de documentos, buscar el documento que has usado como plantilla, que lo identificarás porque la varita mágica aparece en gris y simplemente clicando de nuevo la varita mágica vas a ver que te aparece este mensaje que dice que el documento ha dejado de ser una plantilla. Por lo tanto, se ha borrado. Y puedes cambiarlo, agregarle nuevas cosas y volverlo a compartir en plantilla. Ahora, la otra manera que si eres administrador de tu propio campus, también puedes hacer que una plantilla esté disponible para todos los profesores independientemente del curso en el que estén. ¿Vale? Porque estas que creas aquí, desde tu propio curso, sólo están disponibles para ti. Por ejemplo, si tú creas un segundo curso del que eres profesor, estas plantillas exclusivas creadas aquí en este curso no estarán disponibles en el otro curso que crees. Entonces, como administrador, vas a la pestaña de administración, vas a parámetros de configuración de chamilo y ahí a este icono que tiene forma de puntitos sobre un folio. Como ves, ahí salen todas las plantillas que hay ahora por defecto ya creadas en chamilo. Puedes eliminarlas si es que no te conviene o no quieres que aparezcan en los listados de plantillas de tu curso y puedes crear una nueva. El procedimiento es igual de sencillo. Le vamos a llamar, por ejemplo, intro curso y vamos a hacer lo mismo. Le ponemos un título del curso y explicación. Exactamente igual, le podemos dar tamaño o una personalización. Por ejemplo, este le vamos a poner un título en negrilla más grande y la sección en rojo. Pero aquí ya os digo, podríais meter cualquier tipo de recurso, ¿vale? Negrillas, cursivas, imágenes, maquetar con tablas. Hacerlo totalmente al gusto de vuestros profesores. Lo mismo para elegir la plantilla. Para diferenciarla vamos a poner, por ejemplo, ahora la del vídeo. Imaginemos que esta fuese una plantilla con vídeo. Le damos a aceptar y entonces ya tenemos, además de todas nuestras plantillas, la plantilla que hemos creado. Ahora, si la quieres ver y vuelves a tu curso, vas a ver que en la sección de documentos, cuando creas el documento, en el listado que te sale de plantillas, ahora tienes también a mayores esta que hemos creado, ¿vale? La de intro curso. Y si la cargas, ya tienes tu plantilla lista y preparada. Como ves, es súper sencillo utilizarlas. Te puede ahorrar mucho tiempo. Puede hacer que, si tienes varios profesores en tu campus, pues realicen los contenidos de una manera uniforme. Y que también te puede ahorrar mucho tiempo. Porque puedes crear plantillas, pues como esta que hay aquí, de página con vídeo, en la que ya viene todo estructurado en dos columnas. La típica, pues que ya tiene una imagen y un personaje en un lado. La que es para poner distintos pasos de un tema. Gráficos. Puntos. Lo puedes configurar tanto como te permita tu imaginación. Y recuerda que, si hay algo que no puedes hacer con el propio editor, como por ejemplo en esta plantilla. Imagínate que quieres meter alguna cosa que no está a tu alcance con los botones que tenemos aquí. Recuerda que siempre puedes pulsar el botón de fuente html. Y aquí, meter código html directamente entre el body y body. Como harías con una página html cualquiera. Para expandir ya tus posibilidades y crear un contenido totalmente a tu medida. Así que nada. Esperamos que te sea muy útil esta funcionalidad de plantillas. Y que de ahora en adelante puedas crear cursos más profesionales. Con un mejor aspecto. Y que tus alumnos los disfruten. Nos vemos en el próximo tutorial de Chamilo. ¡Hasta luego!